En su tercer día de recorridos por las zonas afectadas por el sismo, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, informó que solicitará declaración de desastre en 12 municipios de la entidad para poder acceder a recursos del Fondo de Desastres Naturales. En su visita a los municipios de Ecatzingo, Atlautla y Amecameca, precisó que estos, junto con los de Tianguistenco, Tenancingo, Joquicingo, Malinalco, Ocuilán, Villa Guerrero, Tepetitla, Zampahuacán y Nezahualcóyotl son los que necesitan el recurso al ser los que tienen afectaciones graves. Indicó que hasta el momento se tienen registrados daños en 2.034 casas, 2.236 escuelas, de las que 234 son inoperables y se deben reconstruir, además de 136 iglesias. Pobladores le mostraron las condiciones en las que quedaron sus viviendas y el gobernador mexiquense le reiteró que seguirán apoyando los convíveres y la reconstrucción de sus casas. Resaltó que en este momento se está enviando la ayuda que llega a los 136 centros de acopio instalados en la entidad Notimex.